¿No es delicioso? ¡Basta! ¡Basta! ¡No es comida! ¿Entiendes? ¡No vuelvas a hacer eso nunca más! ¡Aparece un hongo de poder! ¡Agárrenlo! ¡Rápido! ¿Pero quién es el Mario afortunado? ¡Mío! ¡Eh! ¡No! ¡Gané! ¡Yupi! ¡He aquí lo que puede hacer el hongo de poder! ¿Ahora somos ricos? ¿Eh? ¿De vuelta a nuestro pobre hogar? ¡Bien! Entonces, unámonos todos a la diversión en los trucos para padres de Mario Rico contra pobre. Cuando las princesas pobres tiran un desecho, por lo general son hongos grandes y gruesos. ¡Hora de descargar! ¡Oh no! ¡No hay agua! Ya sé. Quizás esta cubeta de agua sirva. ¡Oh no! ¡Esto se ve mal! ¡Está obstruido! ¡Papá! ¿Qué es, cariño? ¿Inodoro obstruido? ¡Oh no! ¡Entro en la zona de tuberías! ¡Lo tengo! ¡Es bastante pesado! ¡Tadá! ¡Un chum cadena se encargará de ello! ¡Ahora vete! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Puedes hacerlo! ¡Funcionó! ¡Se comió todos los hongos! ¡Ahora es aún más fuerte! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Cuando las princesas ricas tienen un desecho, generalmente es monedas de oro! ¡Ah! Todavía necesita enjuagarse. ¿Pero se pueden descargar las monedas? ¡Oh no! ¡No se pueden! ¡Ah! ¡Papi! ¿Qué pasó? ¿Inodoro obstruido? ¡No te preocupes! ¡Tu papá es plomero! ¡Y aquí está mi arma secreta! ¡Bomba de poder de inodoro! ¡Tenemos que activar esto encendiéndolo! ¡Fuego en el hoyo! ¡Cúbrete! ¡Funcionó! ¡Vaya! Y aún mejor, un cambio de imagen total de inodoro apto para princesas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Arden! El agua de cucarachas hará el truco. ¡Ah! ¡No! ¡Papá es aún peor! ¡No puedo ver! ¡Oh no! ¡Pero tengo una idea! ¿Una planta piraña? ¡Sólo las hojas! ¡Vamos a conseguirlas! ¡Pero primero tienes que luchar! ¡Tienes que ser astuto! ¡Wow! ¡Las tengo! ¡Aquí tienes! ¡Escudo de champú de hojas piraña! ¡Pongámoslo a prueba! ¡Wow! ¡Ya no me llega a los ojos! ¡Genial! ¡Ah! 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 ¡Mis ojos! ¡Basta, papá! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Es hora de usar el timbre de emergencia! ¿Eh? ¿Qué es esta cosa? ¿Una corona de ducha? ¡Perfecta para una princesa como tú! ¡Sí! ¡Esto está mejor! ¡Y para un baño lujoso más divertido! ¡Aquí hay una ducha de elefante de Mario! ¡Ah! ¡Me siento renovada! ¡Ese es el objetivo! ¡Sí! ¡Gracias, papá! ¡Mira lo que tengo para ti, princesa mía! ¡Lápices labiales dorados! ¡Oh! ¡Encantadores! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Este es rosa pastel! ¡Delicioso! ¡Me alegro de que te guste! ¿Eh? ¿Estás comiendo esos labiales? ¡Qué sabroso! ¡Oh! ¡Eso no es comida! ¡No! ¡Aaah! ¡Quiero comida! ¡Bien! ¡Es hora de golpear el bloque misterioso! ¡Wow! ¡Monedas de oro! Usemos una y veamos qué puede conseguirnos la tubería portal. ¡Oh! ¡Un labial de fresa y chocolate! ¿Qué tal un labial que puedas comer? ¡Wow! ¡A la princesa le encanta! ¡Gran trabajo, papá! ¡Gracias! ¡Wow! ¿Eso es labial? ¡Hola, ratas! Voy a tomarlo. ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Detente! ¿Qué debería alimentarte en su lugar? ¡Veo una barra de chocolate! ¡Buena idea! Pero por supuesto, tenemos que conseguir la barra de chocolate con cuidado. Disculpe, señor serpiente, mientras consigo esto para mi princesa. Tengo que instalar un área de cocina aquí mismo. ¡Y cuando esté listo, es hora de derretir estos trozos de chocolate! ¡Qué belleza! ¡Ahora vamos a sacarlo y verterlo en un molde para labiales! ¡Echémoslo en el congelador y esperemos unos minutos! ¡Y aquí hay un lápiz labial que puedes comer! ¡Oh, déjame probar! ¡Sabe bien! ¡Increíble! ¡Por fin ha llegado mi traje dorado! ¡Y solo puedo imaginar lo guapo que me veré en él! ¡Se acercan un par de pies sucios! ¡Yupi! ¡Saltar sobre el traje dorado de Mario Rico no es una buena idea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! ¡Mi precioso traje dorado! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí! ¡Te atraparé! ¡Ah! ¡No puedo atraparla! ¡Pero! ¡Tengo una idea! ¡Tengo que golpear el bloque por monedas! ¡Tengo una! ¡Va hasta la zona del portal! ¡Wow! ¡Servicio de limpieza, Luigi! ¡Estamos en una misión! ¡Sí, sí, jefe! ¡Un espalujoso de pies para la princesa! ¡Botas de plástico y jabón espumoso para rescatar esos pies sucios! ¡Sumérgelos bien! ¡Siéntate y relájate! ¡Y por supuesto! ¡Sécalos para obtener un acabado súper limpio! ¿Algo más? ¡Eso es todo por ahora! ¡Un placer! ¡Ahora estás limpio! ¡Máncha testaruda! ¡Finalmente limpio! ¿Eh? ¿Hay un terremoto? ¡Oh, no! ¡Mi princesa está trayendo algo de tierra! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos, Boo! ¡Ayúdame! ¡Eso es mucho por limpiar! ¡No! ¡Salva la alfombra! ¡Lo tengo! ¡Sí, eso es todo! ¡Pisa este globo fantasma! ¡Está envolviendo sus zapatos sucios! ¡Piu! ¡Funcionó! ¡Parece que lo hizo! ¡Yupi! ¡La alfombra sigue limpia! ¡Gran truco! ¡Menos mal que soy astuto! ¡Una gota verde directamente de su nariz! ¡Debe ser la gripe! ¡Tendría cuidado con su paleta, cariño! ¡Achú! ¡Hérmenles! ¡Me pregunto a qué saben! Bueno, eso no durará mucho. La princesa Peach está en casa. ¡Ella no permitirá eso! ¡Y el llanto comienza! Verás, no es que quiera molestarla. ¡Ni siquiera puede manejar el olor de un juguete! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Una tapa de inodoro! ¡Esto protegerá tu paleta! ¡Un regalo raro de una madre rara! ¡Al menos la niña está feliz! ¡Ups! ¡La dejé caer en la popó de Kitty! ¡Es el momento perfecto para probar la cubierta! ¡Veamos cómo está la paleta! Bueno, esa no es una sorpresa feliz. ¡Buen trabajo, Peach! La gente podría argumentar que esto está mal. Y tienen razón. El lugar de una muñeca nunca es junto al inodoro. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Me despido de Barbie. Te echaré de menos. ¡Aaah! ¡No puedo creerlo! ¡Es la venganza de las alcantarillas! ¡Esperen! ¡Esta es una señal! ¡Del reino champiñón! ¡Es un llamado de ayuda! ¡Mira quién está aquí! ¿No es el mismo Super Mario? ¡Apuesto a que este plomero puede resolverlo! ¡Vamos, Mario! ¡Deja que este plomero se ponga a trabajar! ¿Qué has hecho en este inodoro? ¡Esta rubia está hecha un desastre! ¡Ella necesita una limpieza profunda, de hecho! ¡Y limpia bien! Mario no me extraña que sea Super. No hay vergüenza en tener miedo a la oscuridad. Pero tienes que salir adelante. O hacerte pipí en los pantalones. Que no es una vista bonita. Ignora todo lo que tu mente te dice. Solo trata de ignorarlo. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien, pequeña? ¿Detrás de la cortina? ¡Suena tan espeluznante! ¿Ves? No hay nada ahí. Déjame pensar. Espera, tengo una idea. La idea de Mario viene de la alcantarilla. Ese es un buen indicador. Así que tenemos una planta. Y un champiñón. Bien, sigue adelante. Esta es una planta especial. Es luminosa. Nunca volverás a estar en la oscuridad. Estos niños tienen grandes sueños. Quieren ser los pintores del siglo. Y no hay nada de malo en eso. Hasta que deciden comerse la pintura. La princesa se va a asustar. Ella salta en cámara lenta para detenerlos. ¡Buena salvada! ¡Piu! Escuchen, tengo una idea. A la princesa se le ocurrió una idea brillante. Hizo pintura comestible. Mezclando crema batida con colorante de alimentos. Los niños están todos emocionados. Están bailando como locos. ¿Quieres un poco más? Princesa y Mario necesitan algo de tiempo en pareja. Pero no por mucho tiempo. Junior está saltando en la cama. Con los pies sucios. Papá, juega conmigo. Junior, no. No salpiques. Me largo de aquí. Ahora la princesa tiene que actuar. Parece que ya tiene un plan. Pensé que nunca los usaría. Ahora agrega un poco de agua. Y mucho jabón. Ven aquí, Junior. Empápate. Hace un poco de cosquillas. Todo listo, mami. Veamos si esto realmente funciona. Están limpios de nuevo. Toma, hijo. Unas cómodas pantuflas cálidas. Mis pies están en una nube. Choca esos cinco, mami. Estoy agotada. La perforación ha evolucionado. Pero definitivamente no pasó por eso, ¿no? Ningún perforador profesional usa martillo y clavo. Wow, mi lengua está hormigueando. Yo también quiero uno. Parece que ya se ha decidido. Realmente espero que haya un padre cerca. No puedo mirar esto. Oh, gracias a Dios. Deténla, princesa. ¿Qué crees que estás haciendo? Un piercing. ¿Es una lengua falsa? Nunca había visto una de esas. Sí, que podrías perforar con un clavo. Sí. Esperen. No me olvide de ti, cariño. Estos anillos magnéticos son perfectos para ti. A esta niña definitivamente le gusta el rock punk. Parece una estrella de rock. ¿Qué están haciendo? Hola, papi. ¡Oh, cielos! ¡Miro mi lengua! Creo que me voy a desmayar. Ahora eso es lo que yo llamo una broma familiar. Esta pequeña no está tramando nada bueno. Ella está planeando el peor despertar de la historia. Deberían haberlos escondido de ella. Sí, ella está en el punto del no retorno. ¿Qué tendencia de moda se le ocurrió? ¡Despierta, despierta, cabeza somnolienta! ¿Qué rayos? ¿Spray para el cabello? ¿Tijeras? ¡Oh, no! ¡Mi hermoso cabello! ¡Mario, despierta! ¿Qué? ¿Crees que estás mejor, Mario? Echa un vistazo. ¡Mi ceja! También se lo hice a papá. Tendrás que esperar hasta que vuelva a crecer, Mario. Mientras tanto, la princesa encontró una manera de mantener ocupada a la pequeña. Toma. Besa a este chico. Es todo tuyo. Sí, mi look característico. Algunas trenzas. Genial, ¿verdad? Cualquier cabello, menos el de ellos, cariño. Esta planta se muere de hambre. Se come todo. Incluso champiñones mágicos. ¡Ven aquí! ¡Auch! ¡Te tengo, niña! ¡Mi dedo! ¡Papi! Mario al rescate. El dragón cree que puede vencerlo. Pero Mario tiene un arma secreta. Un pedazo del reino champiñón. ¿Todavía tienes hambre, planta? Aquí hay un regalo. Te estás olvidando de algo, Mario. La niña sigue sufriendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una espina? Ya sé qué hacer. En el reino champiñón. No, 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 no. Estoy bien. Muy bien. ¿Qué tal una hamburguesa de chocolate, querida? ¡Aquí vamos! La sacamos con una jeringa. Y ponemos una linda bandita. Todo está bien. ¿Te sientes mejor, cariño? Mucho mejor. ¡Oh, oh! Tengo que ir. ¡Oye! ¡Abre! ¿Qué haces ahí? ¿Algo aterrador por dentro? ¡Oh, no! ¡Mi paleta! ¡Wow! ¡Paleta con sabor a piraña! ¡Yum! ¿Eh? ¡Está sucia! No comas eso, ¿de acuerdo? ¿Qué? Pero eso es una paleta piraña ahora. ¡Je, je, je, je! Hmm. Bueno, entonces. Si crees que la planta piraña la hizo especial, ¡mira lo que hice para ti! ¡Wow! ¡Planta de paleta piraña! ¡Genial! ¡Puedo usar el inodoro ahora! ¡Perfecto! ¿Lista para hacer que nuestra habitación sea tan bonita como tú? Vamos a poner esta alfombra súper blanca en nuestra sala de estar. ¡Oh, tan suave! Vale la pena el precio. Me alegro de que la consiguieras en oferta. ¡Oh, terremoto! ¡Oye! ¡Cuida tus pasos! ¿Qué? ¡Mi preciosa alfombra! ¡Oh, no, no! ¡Oye! ¡Míralo! ¡Alto! ¡Tengo una idea! ¡Salva nuestra alfombra! ¡Wow! ¡Zapatos nuevos! ¡Alfombra nueva también! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Abrazo de victoria! ¡Ah! ¡Lápiz labial mágico! ¿Cómo es eso? ¡Mua! A Mario le va a gustar esto. ¡Genial! ¡Se ve sabroso! ¡Oye! ¡Mi lápiz labial! ¡Dame eso! ¡Eso no es comestible! ¡Pero déjame probarlo! ¡No es comida! ¡Mentirosa! ¿Cómo le explico? ¡Ya sé! Voy a usar este tubo de lápiz labial vacío y una barra de chocolate con leche. Vamos a derretir el chocolate primero. ¡Perfecto! Y una vez hecho, usaremos un gotero. Y luego lo colocaremos en el tubo de lápiz labial. Lápiz labial de chocolate. ¡Esto se puede comer! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Espera! ¡Hagámoslo genial! ¡Lápiz labial potenciador! ¡Ten todo lo que quieras! ¡Sí! ¡Guau! ¡Súper chocolate! ¡Gran truco! ¡Bomba de baño estrella de poder! ¡Este baño te hará súper! Usemos shampoo regular esta vez. Veamos cómo funciona. ¡Auch! ¡Me arde, mamá! ¡Detente! ¡Estarás bien! ¿Eh? ¿Ardor del shampoo? ¡Oye, amigo, necesito tu ayuda. Tomaré prestada esta gorra, ¿de acuerdo? ¡Buen chico! ¡Ahora vamos a trabajar! ¡Protector de shampoo de bricolage! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Eres increíble! ¡Ya sé! ¡Oh, vamos! ¡Oh, oh! ¡No es una buena idea! ¡Oh, no! ¡Espera un minuto! ¿Por qué no los apilo? ¡Oh! ¡Y empeoro las cosas! ¡Wow! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Guau! ¡Eso parece doloroso! ¡Déjame hacer algo! ¡Tengo una herramienta para eso! ¡Aquí va! ¡Oh, duele! ¡Oh! ¿Lo hizo? ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¡Déjame intentar algo! ¡Oh! ¡Esto podría funcionar! Voy a usar esto como un guante para recoger las espinas. ¡Funcionó! ¡Vaya! ¡Qué movimiento tan inteligente! ¡Por supuesto! ¡Oh, no! ¡Sigue sangrando! ¡Ah! ¡Pongamos esta súper tirita para que sane más rápido! ¡Sí! ¡Me siento mejor ahora! ¿Listo, papá? ¡Hagámoslo! ¡No puedes vencerme! ¡Mírame! ¡Oh, oh! ¡Está lloviendo! ¡No podemos ir en kart ahora! ¡Me estoy enfriando, papá! ¡Ajá! ¡Hora para el bricolage! ¡Adivina lo que voy a hacer! ¿Qué opinas? ¡Guau! ¡Impermeables de línea de meta! ¡Increíble! ¡Podemos ir al karting ahora! ¡Eso se ve aterrador! ¡Eso se ve aterrador! ¡Estoy viendo cosas ahora! ¡Es el rey Koopa! ¡Oh, no! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Baja eso! ¡Solo soy yo! ¿Por qué estás tan nervioso? Pensé que eras otra persona. ¿Quién? ¡Rey Koopa! ¡No! ¿Qué tal una lámpara de noche? ¡Genial! ¡La dejaré aquí, junto a tu cama! ¡Buenas noches, hijo! ¡Tan brillante! ¡La sombra se ha ido! ¡Ya puedo dormir ahora! ¡Qué tal una super duna! ¡Y super paletas! ¿Aceptas, Mystery Block? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Aquí está nuestro best seller! ¡Se ve delicioso! ¡Vámonos! ¡Comamos aquí! ¡Bien! ¡Perfección! ¡Delicioso! ¡Ew! ¡Pegajoso! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves, pequeño mocoso? ¡Oye! ¡Relájate! Podemos hacer algo al respecto. Hmm... Usemos esta dona como soporte para paletas. Espero que funcione. ¡Toma! ¡Pruébala! ¡Oh! ¿Ofrenda de paz? ¡No! ¡De acuerdo! ¡Lo siento! ¡Sólo déjame en paz! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Déjame entrar! ¡Me voy a orinar! ¿Eh? ¡Jejeje! ¿Quién es? ¡Intruso! ¡Espera! ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ey! ¡Hora de la venganza! ¡Sólo mira y aprende! ¡Este tubo es una parte esencial! ¡Sujétalo! ¡Hora para una broma! ¡Jejeje! ¡Uno más! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Me las pagarás! ¡Dulce venganza! ¡Ah! ¡Realmente tengo que orinar! ¡Necesito usar este inodoro! ¡Pero está tan sucio! ¡Voy a vomitar! ¡Ah! 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 ¡Pero está tan sucio! ¡Ah! 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 ¡LiG! ¡Ah! 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 ¡Quédate aquí, amigo! ¿Qué pasó? ¡Toma mis pantuflas! ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡También tengo este calentador de asiento! ¡Pruébalo! ¡Increíble! Voy a dejar esto aquí, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Qué cálido y acogedor! ¡Ah! ¡Necesito usar el baño enseguida! ¡Hola, princesa! ¡Mario! ¿Qué es todo esto? ¡Es hora de sacarte de ahí! ¡Auch! ¡Ven aquí! ¡Un éxito! ¡No tan rápido! ¡Ríndete ahora! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡No dispares! ¡Por favor! ¡Es hora de tu nuevo trabajo! ¿Listo? ¡Qué injusto! ¡Bonito uniforme! ¡No puedo ver nada! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mi paleta! ¿Qué pasó, princesa? ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Déjame ayudarte! ¡Tengo esta luz especial! ¡Ahora, ten el control! ¡Ah! ¡Déjame probarla! ¡Wow! ¡Sí! ¡Pero, ¿dónde está mi paleta? ¡Oh, no! ¡Ew! ¡Está toda embarrada de popó! ¡Oh! ¡Déjame ayudarte! ¡Toma esta en su lugar! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz de ayudar! ¡Jeje! ¡Vamos a ver si puedo ganar este juego! ¡Luigi! ¡Estás orinando por todas partes! ¡Déjame apuntar mejor! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Y-y-y! ¡Me esconderé! ¡Para! ¡Lo siento! ¿Ves esto? Voy a colocarlo en el inodoro. ¡Apunta aquí! ¡No más juguetes estúpidos! ¡Gracias, Mario! ¡Oh! ¡Es la pegatina de mi hermano! ¡Voy a ser la mejor broma de la historia! ¡Jeje! Todo lo que necesito es un poco de talco para bebés. Bueno, ahora vamos a acercarnos a Bowser. ¡Wow! ¡Jeje! 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 ¡Oh! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hizo estallar el inodoro! ¡Y hay popó por todas partes! ¡Auch! ¡Necesito un baño! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Tomaré el verde! ¡Yum, yum, yum, yum! ¡Delicioso! Bowser se convirtió en un pequeño inodoro. ¿Eh? ¡Ajá! ¡Rápido! ¡Por favor! ¡Sé lo que podemos hacer! ¡Mi hongo de aumento! ¡Oh! ¡Eso funcionará! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Qué inodoro tan desagradable! ¡La princesa va a caer! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Deja de lloriquear! ¡Necesito sacarla! ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo de nuevo! ¡Oh, sí! ¡Puedo sacar mi muñeca con esto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero está toda sucia! ¡Está bien! ¡Aspiraré toda la suciedad con esta jeringa! ¡Listo! Creo que esa jeringa funcionó demasiado bien ¡Es hora de volver a pegar la pierna! ¡Genial! ¡Ahora a limpiar esos brazos! ¡Sí! ¡Un arcoiris! ¡Oh, sí! Estas tiras de arcoiris pueden ser tu nuevo atuendo ¡Barbie hermosa! ¡Déjame tomar un bocado! ¡De ninguna manera! ¡Toma esto! ¡Se lo merece! ¡Solo mira mi mochila nueva! ¿Oh? ¿Qué? ¡Toma esto, princesa! Necesito ir a clase ¡Ella rasgó su mochila nueva en los picos de Bowser! ¡Todas sus cosas se cayeron! ¡Oh! ¡Oh cielos! ¡Fuiste tú! ¡Oh! ¡Sé lo que pasó! ¡Este es tu pico! ¡Oh! ¡Es mi pico! ¡Devuélvemelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Detente! Tengo que hacer algo primero ¡Solo mira la mochila de la princesa Daisy! ¡La arregló tan bien! ¡Oh! ¡Eso es realmente genial! ¡Oh! ¡Pero! ¿Qué hay de mi pico? También hice algo para ti Pongamos este pequeño hongo aquí ¡Oh! ¡Auch! ¡Ya sé! Vamos a poner estos tapones protectores en ti Aquí y aquí ¡Genial! ¡Gracias! ¡Chócala! ¡Bonitos zapatos, Bowser! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Mejor me concentraré en mi dibujo! ¡De acuerdo! Tengo mi zapato sucio Pero no quiero un dibujo bonito ¡Oh! ¡Sí! ¡Pensemos sobre la marcha! ¿Dónde están mis crayones? ¡No puede ser! ¡Mis sutiles no! ¡No! ¡No! ¡Auch! ¡No! ¡Mis crayones! Todo lo que tenemos que hacer es aplastarlos en pequeños pedazos y derretirlos ¡De acuerdo! ¡Esto funcionará! Pongamos todo en un tubo de lápiz labial vacío ¡Voilá! Sigamos dibujando ¡Mario es aún más guapo ahora! ¡Genial, crayón! ¡Voy a probarlo! ¡Detente! ¡No es un crayón! ¡Es lápiz labial! ¡Puedes probarlo! ¡No! ¡No soy una chica! ¡Ahora puedo dibujar en paz! ¡Vamos a abrir mi casillero! ¡Mario! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Creo que mi nariz está rota! ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Toma este chupón! ¡No quiero tu chupón! ¡Lo siento! ¡Espera! ¡Saquemos mi flor! ¡Creo que todavía hay algo de slime aquí! ¡Ugh! ¡Ten! ¡Ah! 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 ¡Achú! ¡Ugh! ¡No ayudaste! ¡Lo sé! ¡Eso es! ¡Tampones! ¡Vamos a meterlos en la nariz! ¡Vamos a meterlos en la nariz! ¡Oh! ¡Esto funciona! ¡Sí! ¡Ahora pruébalos tú! ¡Muy bien! ¡Ahora los dos tenemos el mismo aspecto! ¡Gracioso! ¡Oh, sí! ¡Quiero mirar las fotos de mi amor de nuevo! ¡Luigi! ¿Cariño? ¿Sí? ¡Por fin! ¡Es hora de una broma! ¡El tubo atraviesa mis pantalones! ¡Ahora talco para bebé! ¡Espolvorear, espolvorear! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Quiero llorar! ¿Por qué me están haciendo bullying? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Un hongo mágico! ¡Vamos a probarlo! ¡Hizo a la princesa Daisy deslumbrante! ¡Hola! ¡Caramba! ¡Hola, Luigi! ¿Sí? ¡Dame un beso! ¡No lo creo! ¿Qué acaba de pasar? ¡Te lo mostré! Muy bien, es hora de una prueba importante. ¡Tengo miedo! Pero alguien no está siendo honesto. Solo voy a ir rápidamente. ¡Oye! ¡Deja de copiar mis respuestas! ¡De acuerdo, de acuerdo! Luigi es inteligente, me ayudará. ¡Fuera de aquí! ¡Odio esta prueba! Oye, mira debajo de mi abrigo. ¿Quieres algunas respuestas de la prueba? ¡Oh, cielo, sí! ¡Toma mi dulce! ¡Eso no va a ser suficiente! ¡Por favor! ¡Estoy desesperado! ¡De ninguna manera! ¡Luigi! ¡No! ¡Necesito un milagro! ¡Oh, cielos! ¡Espera! ¡Oh, sí! Colocar las respuestas debajo de las tiras, una opción de trampa interesante. Después de todo, todos están aquí haciendo trampa. ¿Qué está pasando aquí? ¿Señorita Daisy? ¿Sí? ¿Qué? ¡He visto suficiente! ¡Tienes una F por hacer trampa! ¡Oh, no! ¡Atrapado! ¿Señor Luigi? ¡Otra F! ¿Pero qué hay de Mario? ¿A más? ¡Soy un tramposo inteligente! ¡Auch! ¡Tienes que pagar por esa A más ahora! ¡Muy bien! Así que si divides esto por dos tercios... Mario está durmiendo de una manera ingeniosa. Ah, apuesto a que puedo hacer algo similar. Aquí vamos. Casi hecho. ¡Suficiente! ¡Presten atención al pizarrón! ¡Los perezosos! ¡Me asustó! Aunque es tan aburrido. ¡Oh! Tengo mi teléfono. Y este bolígrafo 3D. Daisy, ¿qué se te ocurrió? ¡Es un tablero! ¿Mario? ¿Sí? ¡Oh! ¿Quieres jugar a las damas? ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¡Cuántas veces tengo que decírselos! ¡Tenme eso! ¡Empiecen a aprender! ¡No! ¡No más juguetes! Mario tiene una F. ¡Rayos! De hecho, puedo simplemente quemar la F. ¡Está caliente! ¡Déjame ayudarte! ¡Piu, piu, piu! El papel se convirtió en una pasta húmeda. ¡Oh! ¡Gracias por nada! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Pistola de pegamento! ¡Y mi Barbie! ¡Observa y aprende! ¡Le pones un poco de pegamento en su pie y luego pisoteas la mala calificación! ¡Se ha desvanecido! ¡Ahora ella puede darse una mejor calificación! ¡Soy tan inteligente! ¡Bien hecho! ¡Enséñame!